Música Me sentí a la distancia, se me olvidó Pero yo no conseguí esa razón Porque yo seguí haciendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Y subiste esclarecer mis pensamientos Y dijiste la verdad que me soñé Tú me llevaste de mí los sentimientos Y también la primera noche que te amé Y hoy me sentí se me olvidó Porque tu barca tiene que partir No cruzamos una excelencia Y hoy me sentí se me olvidó Y cuando se el sol se esté pagando Y hoy me sientas pasando de la grama Piensa que ya me empieza esperando hasta que el vestido se regrese. Subiste esclarecer mis pensamientos, perdiste la verdad que yo soñé. Y no me hace de mí los sonidos, por la primera noche que te amé. Subiste esclarecer mis pensamientos, perdiste las frutas, por la primera noche que te amé. Amén. Hasta que tú nacidas y regresar, hasta que tú nacidas y regresar.